Jalihuarma informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jalihuarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones de escolares en todo el país. Mañana, 11 de septiembre, se inicia el registro de participantes para el proceso de compras 2024. Ingresa a la página web del proceso. Ahí encontrarás el registro de participantes. Revisa los requisitos y procedimientos. Si cumples con los requerimientos, podrás completar la solicitud de inscripción y postular para ser proveedor de Jalihuarma y contribuir con garantizar el servicio de alimentación escolar. En Loreto, atletas escolares logran medallas gracias a la alimentación de Jalihuarma. Los desayunos saludables brindan energía y contribuyen con un mejor rendimiento deportivo de los escolares de primaria en la institución educativa pública número 62006. Niñas y niños de 8 a 11 años de edad forman parte del equipo de atletismo que ha cosechado varias medallas. Su dedicación en clases y en sus entrenamientos están dando buenos resultados. Jalihuarma liberó alimentos para la atención de más de 187 mil escolares en San Martín. Mediante la inspección físico-sanitaria y organoléptica, olor, sabor, textura y color, se garantiza la calidad e inocuidad de los productos que brinda el servicio alimentario escolar para 2.740 instituciones educativas públicas como parte de la sexta entrega del año. Alimentos frescos complementan el servicio alimentario escolar en Puno. Gracias al trabajo articulado entre Jalihuarma y la Municipalidad Provincial de El Collao, se logró entregar a los estudiantes de 12 escuelas públicas una gran provisión de productos de la agricultura local como zanahorias, espinaca, betarragas, zapallo, apio, arberjitas, cebolla y pepinillos. Jalihuarma informa. Te esperamos en nuestra próxima edición con las principales noticias sobre una alimentación saludable para más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el Perú. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Con Punche Perú, Gobierno del Perú.